¿Qué onda chicas chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Men Eater Y les voy a ser muy sincero, voy a empezar ahí con el pie derecho ¿Se acuerdan la vez pasada que jugamos este juego? Lo jugamos, me gustó bastante, a ustedes les gustó muchísimo Y dije voy a hacer un segundo video, creo que a ustedes les gustó bastante, creo que es bueno para el canal Y básicamente lo que pensé, dije bueno voy a empezar a jugar un poco antes Y básicamente lo que pasó, dije bueno antes de empezar a grabar el segundo video Voy a jugar un poco, para subir un poco de nivel Para empezar ahí a hacer crecer al tiburón Pero ya saben que el segundo video sea un poco más avanzado Para que ustedes puedan disfrutarlo mucho más Y resulta que empecé a jugar el juego, seguí jugándolo Luego seguí jugándolo, me envise un poco Y... básicamente terminé el juego Como pueden ver acá, abajo dice nivel 30 Que es el nivel máximo al cual puedes llegar en el tiburón Y abajo dice 8 horas con 12 minutos Que básicamente es lo que jugué Y no me di cuenta Así que así terminé el juego, pero aún tenemos Un montón de cosas que hacer en el juego Así que vamos a hacer un video y va a estar genial Primero que todo quiero mostrarles como está mi tiburón Como está el tiburón al nivel máximo Ok, como pueden ver, ya estoy un poquito crecidito O sea, literalmente ya soy el tiburón más grande de estas aguas Es bastante adictivo el juego De hecho ya literalmente No sé si en el capítulo pasado se acuerdan Pero literalmente Me como caimanes como si no hubiese nada Por ejemplo aquí tenemos un ¿Dónde está? Tenemos un tiburón martillo nivel 13 Y me lo como como si nada O sea, me lo como como si fuese un pescadito Indefenso Y desapareció el tiburón Así de poderoso estoy Así tanto subí nivel Ups Pero de hecho, si tú quieres jugar el juego completo Te voy a dejar el link en la descripción para que lo descargues Obviamente está en la Epic Store Y con el link, pero por favor, por favor Ocupa mi código Que es Código Germán en la Epic Store Eso me ayudaría un montón Porque somos socios del canal Así que llenaría perfecto Y créeme, el juego es bastante adictivo Yo no me puse a jugar 8 horas el juego Nada más porque sí Así que te dejo el link en la descripción Para que descargues el juego Ahora ya con mi código Ahora ya Ok, de hecho, miren A ver, déjenme ver la vez pasada Déjenme ver la vez pasada Estábamos... Por acá empezamos el juego en el pantano De hecho, quiero regresar Quiero regresar al pantano Para mostrarles donde estábamos antes Y lo ridículo que me veo Porque soy gigante ahora Aquí estábamos en el capítulo pasado ¿Se acuerdan? Aquí empezamos... Bueno, terminamos el episodio pasado Y miren Tengo una... Un nivelazo Que soy ahora un maldito tiburón de electricidad Miren esto Miren esto, miren esto O sea, soy una especie Una mezcla entre Infimus Second Son Y un tiburón A ver, quiero que vean Quiero que encontremos un caimán Para que vean la diferencia Entre el video pasado Y lo que puedo hacer ahora ¿Dónde hay un caimán? Si yo fuese un caimán ¿Dónde estaría? Hay un caimán Hay un caimán ¿Lo ven? Este antes Era Un dolor de cabeza Y ahora me lo como Como si nada Me obsesioné tanto con el juego Que terminé todas estas misiones Al cien por ciento O sea, no tenía que terminarlas Era como la parte opcional del juego Pero lo terminé igual De todo lo que he explorado Que no creo que se les alcance a mostrar todos Lo que más me gusta es el golf Así que se los voy a mostrar ahora ya Primero déjenme sacarme este... Este caimán Que como pueden ver Es nada para mí Es absolutamente nada Ok, déjenme ver si puedo ir No puedo transportarme Cuando estoy peleando Así que ahí Me voy para la... Para la grúa Ruta Ok, como pueden ver Ya técnicamente Toda la misión de la... De la historia del juego La pasé Pero estas son las misiones opcionales Que tengo Acá por ejemplo Ya pasé todas las misiones Como dije me obsesione Pero tenemos un montón De misiones opcionales Y también tenemos La infamia Que son básicamente Como los mini bosses Que hay que matar Y cada vez que matamos a alguien Básicamente nos da una mejora Para el tiburón Para seguir creciendo O sea, técnicamente No estamos en el nivel máximo del juego Así que podemos seguir escalando y creciendo Nuestro siguiente enemigo Sería Mamá Maivelin Ahí está Maivela Y si la matamos Ganamos una cola bioeléctrica Como pueden ver Aquí tengo todas las mejoras del tiburón O sea, soy 9 metros Mis tiburones de 9 metros En este momento soy como una mezcla Entre un tiburón eléctrico Y un tiburón como... Sólido Pero como no tengo todas las partes Tengo que seguir matando jefes Pero antes de ir por eso Antes de ir por los jefes Quiero mostrarles Un poco los tiburones Y las presas que hay por acá En el golfo Que si da miedo Yo creo que lo más peligroso De este lugar Son las ballenas O sea, por ejemplo Aquí arriba a la izquierda dice Bien ballena Destruye un objetivo Acá está Como pueden ver Podemos ir a matar una ballena Y es parte de nuestro objetivo A ver dónde está Dónde está Dónde está Dónde está Dónde está ¿Dónde está? ¡UH! 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 ahora si hijo de tu madre ven por aca hijo de tu madre ven con papi me dio un colazo el desgraciado osea como pueden ver estoy al maximo nivel que es 30 pero la orca esta a nivel 35 osea sigue siendo mas poderosa que yo asi que igual me la tengo que tomar con calma lo bueno es que esta orca es medio tonta asi que con paciencia la mato no hay problema no hay problema la mato con paciencia no hay drama no hay drama ven ya esta muerta muertita vale vale me como el resto aca cuando mato una ballena caen como un monton de pedazo de carne y me los tengo que comer en el aire ok quiero mostrarles una ballena gigante antes de ir a pelear contra los jefes deberia haber una por aca a ver no se exactamente hay un tiburon pero esos tiburones son muy faciles de matar por aca creo es donde estan las ballenas gigantes ese tiburon parece mucho pero ya no me voy a ver lo facil que lo mato osea no hay drama no hay problema lo mato sin problema todo bien ahi ah esa ballena que esta ya es un cachalote es nivel 45 esas cuesta un monton matarla pero me preparo mira como me preparo mira como le veo me para que se ve tu madre la vez que intenté pelear con una de estas me hizo pebre asi que necesito concentrarme ahora porque son dificiles de matar las desgraciadas miren 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 seré un tiburón eléctrico pero esta sigue siendo una un cachalote giganton le tengo que dar colasos como si no hubiese un mañana hijo de tu madre ven para aca ven para aca ven para aca a veces tengo que yo creo que voy a tener que empezar como a pegarle eh miren 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 me quito toda la vida ok ok me pego otro maldicion cuanto le queda le queda mas de la mitad y yo ya estoy a punto de morir aqui es cuando tengo que irme al carajo y tratar de comerme a otro tiburon oh 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 maldicion ok 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 necesito comerme a otro a otra presa para recuperar vida tranquilito vamos este me esta siguiendo por supuesto me esta siguiendo ok déjame comerme este pe de espada ahi esta ahi esta para activar esto miren iiiii hay si viene el otro viene el otro au ok ok no hay problema no hay problema tengo todo controado tengo todo controado que esta todo bien me estan siguiendo un tiburon blanco y un cachalote pero todo bien que tenemos para aca tenemos un poco de mero ademas muchas gracias magistas voy a ir por la cachalote donde esta no me ha visto hijo de tu madre 2 contra 1 no es justo 2 contra 1 no es justo desde cuando el cachalote se une con el tiburon blanco esto es noticia para mi ya te voy a comer desgraciado ahora soy eléctrico maldición ahora soy eléctrico maldición ok ya me he comido el tiburon asi que estoy lleno de vida y murio es hermoso este juego se acuerdan cuando apenas podia pelear contra un caiman ahora trago ballenas como si no fuese un ballena hice un dab ya paso de moda el dab como hace 2 años ok ya hay otro cachalote pero no me voy a tirar contra el cachalote porque a pesar de que puedo matarlos si cuesta ok la historia del juego final porque yo termine la historia del juego no se las quiero spoilear para los que lo vayan a jugar el link en la descripción el final es muy muy pelicula sinceramente pero esta bueno me gusto pero como pueden ver ahora para atraer la atencion del jefe para atraer la atencion de esta tipa entonces tengo que empezar a matar humanos para que venga a casarme asi que vamos a empezar por este vamos a empezar tranquilo ah de hecho me resulta mas facil destruir el barco completo que matar a los humanos osea destruyo el barco completo con paciencia ah y luego me como a los humanos que empiezan a caer ahi va uno ahi va uno complicado complicado no de hecho esos son los barcos como pueden ver ya son gigantes y me tiran bombas ahora osea esta bastante mas complicado que cuando empezamos pero sigue siendo relativamente creo que vamos bien creo que vamos bien osea destruyo barcos y lo hago bien con paciencia nada mas me estan pegando no hay problema me puedo hacer eléctrico ahora con paciencia con paciencia me estan pegando pero yo a colazos a colazos le doy no hay drama no hay drama con paciencia cuanto le queda de vida el barco resistente o de que esta hecho este barco ahi esta ahora si uno menos a ver cuanto me queda no hay problema no hay problema de hecho me los puedo comer en el aire asi que voy a tratar de hacer eso salto y me los como en el aire ok vamonos vamonos ven para aca hijo de tu madre ven para aca ahi tambien hay buzos tengo que acordarme que hay buzos como pueden ver no se si estan ahora aca pero hay buzos en el agua no los veo ahora creo que no estan aca no de hecho no hay buzos pero normalmente hay pero no importa vamos 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 por el de aca hijo de tu madre mmmm mmmm que te esta rompiendo el barco ah un tiburon gigante eletronico un tiburon eletrico es normal es de todos los dias eso es parte de la naturaleza 100% basado en hechos reales ok necesito comer a los humanos ahora para recuperar un poco de energia ok ok ahora estan bajo tierra dijo bajo el agua estan en mi casa ahora ah vale 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 donde esta el otro vi a otro vi a otro vi a otro hay uno hay uno hay uno ven para aca entra a mi boca gracias ok estoy bajo de vida asi que voy a comer un poco de no se de tortugas o algo de aca hay que una foca vale uuuh vale vale ven para aca necesito comida necesito comida y ahora tengo mi habilidad activada de hecho la voy a activar cuando este frente a ellos ok ok activado dejale ahora si ok puedo lanzarme al aire y pegarle un colazo en el pua pua uuuh y aqui me quedo aqui me quedo hasta que se destruya esta cosa maldicion ok 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 me la esta ganando me la esta ganando no importa no importa no importa se puede dejar de dispararme por favor estoy perdiendo vida ok ahi queda uno queda uno mmm mmm ven para aca queda uno queda uno ahi esta ahi esta el truquillo es comer antes de bajar el barco entero necesito comer para recuperar un poco de vida y luego finiquito el barco me queda poco ya le queda poco es un nivel cuarenta y dos ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta ahi esta voy a perder voy a perder pero no importa uno 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 ahi esta no hay problema no hay problema ahi esta ahi esta creo que viene el jefe no no todavía no viene el jefe todavía no tengo que matar un par mas y va a aparecer el jefe de hecho estoy a punto de perder me queda poco vida poca vida digo ok ven para aca entra a mi boca entra a mi boca no pelees por favor no pelees necesito comer necesito comer gracias ahi viene un buzo ven ahi viene un buzo y empezaron a aparecer los buzos porque estoy subiendo de nivel en la busqueda y ahi es cuando aparece el jefe principal a ver ok voy a comer un par de humanos ok hay un par de humanos esto no me estan buscando pero me sirven para curarme hello hello buenos dias como esta entra a mi boca por favor señor muchas gracias muchas gracias donde esta usted venga para aca señora muchas gracias donde esta el otro donde esta el otro ven para aca entra a mi boca por favor muchas gracias ok me faltan cuantos barcos mas me faltan un monton sinceramente son bastante poderosos estos barcos pero no importa no importa no me lo va a ganar a mi soy un tiburon electronico aca ya muerete no ahi esta ahi esta ahi esta que voy a tragar a tragar a tragar a tragar a tragar cuantos quedan cuantos quedan quedan dos quedan dos quedan dos este esta a punto de morir le queda casi el 25% de la vida este lo mato, este lo mato ahi esta, ahi esta, ya que ya, ya murio, ya murio ya murio, uno mas, uno mas ahi esta, ahi esta ahi esta entre a mi boquilla por favor entre a mi boquilla, muchas gracias ok, quemas, quemas, quemas hay un buzo, un buzo, un buzo los buzos son los que me quedan vida por debajo y no los puedo evitar bien, asi que tengo que tener cuidado con ellos ok, me queda este, me queda este ven para que hijo de tu madre, ven por aca estos barcos chicos es mas facil matar a las personas que estan arriba que derribarlo, porque en realidad no vale la pena ahi va, ahi va, ahi va me queda poca vida me voy, me queda poca vida, me queda poca vida no hay problema, nada rica, ok, aqui hay un cazador vale, un buzo aca aparecio el desgraciado vale, vale, vale cuantos quedan, quedan ah, cuantos barcos quedan, siguen apareciendo cuando, cuando aparece la tipa principal ok, voy por el de aca, el grandote vale, con paciencia, bajamos el barco a puro colazo, le bajo el barco a puro colazo, pero me estan pegando, pero no importa necesito comer, necesito comer ok, necesito bajar, me estan pegando necesito comida, necesito comida cuanta comida hay, cuanta comida hay ok, ok, hay una, hay una foca lo bueno es que cuando la cosa peligra me meto abajo del agua lo suficientemente profundo y nadie me ve las ventajas de ser un tiburón hay un buzo aca ok, no tengo suficiente vida todavia quiero curarme un poco antes de bajar, estan esperando ahí los desgraciados oh, ok, quedan dos a ver, veo tres, maldicion como siguen apareciendo ok, necesito terminar estos tres a ver, cual tiene menos vida este tiene menos vida, vale, vamos por este vamos por este, vamos por este no me han visto, no me han visto, de hecho ya me vieron no importa, no importa no importa, no importa, lo hacemos, lo hacemos vamos, vamos, tranquilito tranquilito, ahí esta, ahí esta ya, ya va, ya esta, a comer, a comer ahora, a comer a comer, a comer a comer, dame todo a mi estomago por favor vale, solamente queda, ahhh queda este nada mas creo, no? según yo veo dos y hay un solo tipo arriba, así que, quizá si alcanzo, han dicho ya esta muerto ya se murió, no hay problema solamente queda uno ahora a no ser que hayan llegado refuerzos y eso no es bueno ok, dos, tres es que cada vez se pone mas difícil el juego, eso es lo complicado ok, ok, vamos bien, vamos lento pero seguro vamos lento pero seguro, vale, vale, vale no tengo que derribar a este pero lo voy a derribar igual porque estoy enojado vale, veo dos veo dos, según yo ahora, ahora si quedan dos yeh, yeh ahora si, ahora si mmm, mmm no me deja agarrarlo, pero no importa vato, bajo el barco completo no hay problema a veces puedo comerme a los tipos que están arriba del barco pero a veces es muy difícil y creo que vale la pena solamente bajar el barco entero uuuh, uuuh, me queda nada de vida me queda nada de vida para abajo, para abajo, para abajo, para abajo uuuuh miren cuanta vida me queda necesito comer, necesito comer ven para acá, entra a mi boca por favor ok, no es mucho, pero es nada ahi esta, ahi esta, ahi esta, ahi esta, mmm ok, solamente queda uno, solamente queda uno vale, ven para acá, ven para acá ahí está, y no le queda nada de vida ahora si viene el jefe ahora si viene el jefe, mandame al jefe mandame al jefe, ya muéna ese, no? para el jefe, llegó el jefe, no? ya viene el jefe, o aun no, jefe jefe, jefe, como que la persecución ha terminado, yo solamente quiero que alguien me venga a matar por favor, estoy encima del barco comiéndome a todo mundo, esto es otro nivel, esto es otro nivel de cacería, soy cruel, soy un tiburón cruel hay que decirlo, ah se me había olvidado tengo que llenar el 7 que esta arriba a la derecha para que aparezca el jefe, osea tengo que matar a un montón de gente hasta que aparezca el jefe se me había olvidado, ok, ok, ok a matar entonces, a matar entonces, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahi esta ahi esta, ahi esta, ahora llego el jefe, llego el jefe mamma mei mamma mei vamos por esta tipa vamos por esta tipa, donde esta, donde esta? ok, aqui es cuando se complica la cosa como si no hubiese un mañana, ok hay que hacerlo lento, hay que calcular hay que matar primero los que estan alrededor de ella y luego vamos por el jefe, hay que despejar un poco la zona porque si no, me atacan por todos lados y se vuelve loca la cosa vale, va uno menos uno menos, vamos, vamos tambien podria ir directamente donde la tipa y ahorrarme el problema pero no se en que barco esta no me dice exactamente en que barco esta asi que tengo que adivinar a ver voy a jugarme la que esta en el que esta aca en el barquito del medio uy, que sabe esa, ehh sera ella? a ver no, no era ella ok, ok, cual sera? sera el que esta voy a comermelos a todos uno por uno, tranquilito hasta encontrar exactamente el barco donde esta ahi esta, creo que esta aqui creo que esta en este, creo que esta en este ahi veo el nombre, ahi esta, ahi esta mato esta y mato al jefe ahi esta, la veo, la veo me la puedo comer en el aire me la puedo comer en el aire ahi va, ahi va, ahi va, me la comi me la estan comiendo me la estan comiendo oh, me estan comandando y ahora, tengo que arrancarme porque ya mate al jefe, asi que me da igual me voy al carajinho, a ver necesito arrancar, necesito protegerme para que me dejen de buscar asi que, necesito encontrar un lugar tranquilito para que no me vean, a ver, a ver, por aca se ve tranquilo ya no me estan viendo, esperamos aca a que me dejen de buscar, ahi dice buscando esperamos que se vaya todo al carajo ahora con paciencia nada mas, esperamos y todo va a estar bien, me comen a tortuga abro mientras y lo que puedo hacer con esto acabo de desbloquear una parte nueva para el tiburon como pueden ver aca tengo otra nueva evolucion pero, esa solamente puedo agarrarla cuando este en mi guarida asi que me voy a una de mis guaridas me voy a la que esta aca vamos a subirle de nivel al tiburon vale, a ver donde esta, cual es la mejora la dentadura, no esa no era, a ver cual desbloquee decía que era la cola bioeléctrica cola de huesos, aca esta, cola bioeléctrica ahora si, estoy a punto de ser un tiburon 100% eléctrico tambien puedo mejorarla, subir de nivel que la acabo de desbloquear, asi que esta nuevecita porque tengo un montón de proteina tengo 71.000 y necesito 14.000 y le subí el nivel máximo si tu te estas preguntando Germán porque tienes tanta proteina o no porque jugue 8 horas el juego y mate un montón de cosas lo unico que me queda que no es eléctrico es la dentadura me falta la cabeza, a ver, eléctrico, 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 eléctrico lo unico que no tengo eléctrico es la cabeza y no, donde la desbloqueo la desbloqueo en el siguiente jefe y si lo desbloqueo tendria todo el tiburon eléctrico, pero ahora tengo una cola bioeléctrica lo cual no es malo ah ahora puedo pegar con electricidad no es malo no es malo ah miren lo amenazador que me veo miren lo amenazador que me veo ah admiremos mi tiburon por favor, miremoslo hermoso es mi bebe pero bueno, si quieres ver otro video te voy a dejar un video por acá y otro video por acá, hazle click ahora ya y no olvides suscribirte que subo videos todos los días y tampoco olvides activar la campanita para que youtube te avise cada vez que lo suba y también cuando esté transmitiendo en vivo no olvides que puedes encontrar este juego en la descripción no olvides ocupar mi código que es código Germán te lo apreciaría un montón asi que nada, ahi te dejo los siguientes dos videos todo el mundo ahora soy psicológico, te quiero mucho, cuídate, bye bye